Muy buenos días, sean todos bienvenidos a N7, al amanecer, tres horas y un contenido noticioso que le permite saber lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Hoy martes, si te casas ni te embarques ni de tu casa te apartes, ya estamos señores a mediados de marzo, este año va a millón. Pero en todo este proceso no debemos permitir que la presión nos abrume, como el gesto de la semana, esa dirección se los recuerdo. No te desesperes, que todo tiene su hora, el tiempo de Dios es perfecto, así que tú trabaja a su parte y Dios se encargará del resto. Así que calma, calma, que el tiempo va muy rápido, pero eso no significa que debemos estresarnos, acelerarnos, ponernos ansiosos, por eso que queremos lograr. El tiempo de Dios es perfecto, recuerda eso, cuando estés así en ese momento, el tiempo de Dios es perfecto y todo estará bien. Vamos a ver que tenemos mucha información para ustedes en esta mañana. Muy especial, estamos conmemorando el 19 de marzo, pero antes de saludarlo, Santo, ¿y usted cómo está? Bien, ¿cómo está usted, Lorena? ¿Usted bien? Porque tenía un poquito pausado. Trabajando, Santo, para ver cómo lo vamos a lograr. Yo sé que sí. Ese es el enfoque, ¿cómo lo vamos a lograr, Santo? Y lo vamos a lograr. Yo sé que sí, porque... ¿Cómo? No sé, pero lo vamos a lograr. Tiempo de Dios es perfecto. Oye, martes... A mí mismo me lo explico. Exacto. Martes 19, Lorena, faltan solo 11 días para culminar el mes de marzo. Hay muchas cosas que se esperan en marzo. Sí. Antes que culmine. Sí. ¿Usted lo hace? Ah, bueno. ¿Este es el gran mes? Sí, sí. ¿Este es supuestamente el gran mes para... Faltan 11 días. ...conocer las palabras de algo que ni siquiera deberíamos tener sobre el tapete? Exacto. Faltan 11 días. Así es la vida. Entonces, como mencionaba, Santo, pues justo hoy, 19 de marzo, tenemos una encuesta, como todos los días, a través de nuestras redes sociales, en el AN7, que se conmemora el 19 de marzo. O sea, la pregunta se la hacemos a nuestros amigos televidentes porque muchos desconocen la realidad de lo que hoy estamos celebrando. Y si esa es la pregunta, de qué se conmemora el 19 de marzo, no se lo voy a decir. Vaya usted y coméntelo en nuestras redes sociales, a Noticias 7, a ver si estamos tan conscientes de la lucha que hemos emprendido como dominicanos, por un motivo u otro. ¿Qué se estamos recordando en el día de hoy? Bueno, y se los voy a decir entonces. Bueno, pues la batalla del 19 de marzo, que es justo lo que estamos conmemorando en esta mañana, pues fue la primera batalla que se realizó para la independencia dominicana. Tuvo escenario en la provincia de Asua de Compostela, así mismo como le escuchan, muchos desconocen que es el nombre que se le da a esta provincia. Y fue un enfrentamiento, pues en ese momento, entre los dominicanos y los haitianos, en ese 19 de marzo. Pues estamos hablando de 175 aniversarios de este hecho, por lo que quisimos salir a las calles y confirmar si algunos dominicanos recuerdan este acto de valentía. Bueno, y luego de la proclama de la independencia dominicana, se vivieron diversas batallas que marca el antes y el después. Como es el caso de la batalla del 19 de marzo, como tú apuntabas, Lorena, de 1844 en la provincia de Compostela, fue la primera gran acción de guerra entre tropas dominicanas y las fuerzas invasoras haitianas, luego de la independencia nacional y que buscaba restablecer la libertad del pueblo dominicano. Esta batalla estuvo encabezada por el entonces presidente Charles Heron. Sus fichas históricas se encuentran en la batalla que inició alrededor de las 7 de la mañana, cuando los dominicanos vencieron a los haitianos, aunque no se sabe con exactitud, el número de muertos en ambos países. Lo que sí se sabe es que los haitianos se vieron obligados a salir del territorio dominicano. Cada 19 de marzo entonces, el país recuerda a esos hombres valiosos que lucharon con su propia vida para la República Dominicana, siguiendo, posando de su libertad plena, sin inferencia de ninguna potencia extranjera como lo quiso Juan Pablo Duarte. El senador por la vega, Euclides Sánchez, justo hablando de batallas y demás, pues habla sobre el Partido de Liberación Dominicana y sus distintos integrantes. Dice que la mayoría apoya el presidente Danilo Medina. Aras de reconocerle el esfuerzo, la dedicación, la entrega al compañero Danilo Medina, ha estado haciendo acto en cada una de las demarcaciones de la provincia del país, en reconocimiento y valorando la gestión que desde el gobierno central está haciendo el PLD encabezado por el compañero Danilo Medina Sánchez. Danilo expresó que en marzo era posible que el Comité Político tratara el caso de, supuestamente, como se dice, una reforma a la Constitución. Pero, per se, no sé yo que él haya dicho eso, que va a hablar en marzo. En un gobierno... No hemos aprendido nada, señores. El senador oficialista negó que la actividad que es realizar en su provincia correspondan a actos reeleccionistas, como quieren argumentar seguidores de Leonel Fernández, aunque, escuchamos en sus palabras, una inclinación que es siempre. Bueno, y el presidente Danilo Medina inauguró este lunes tres escuelas más, ¿saben dónde? En la provincia de San Cristóbal, sumando 60 aulas más. ¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! Que tenemos esta escuela que hace cinco años que se comenzó, y la ingeniera tiene otra obra por otro lado, una o dos, no sé la cantidad, pero esta obra tiene cinco años de parada, pidiendo al presidente de la República que se compadezca de este sector, que no tenemos donde mandar a los niños a la escuela. Estamos pasando por un momento terrible, aquí las casas casi no se pueden limpiar, es incómodo totalmente. Participación ciudadana tilda de ilegalidad, la posición que ha adquirido Lucía Medina, quien es hermana del presidente y además es legisladora, quien pues apoya a su hermano, el presidente de la República, Danilo Medina. La congresista instó a los empleados públicos a defender sus puestos con la reelección del primer mandatario. Bueno, es muy lamentable escuchar de una diputada expresiones tan abusivas y tan desconsideradas. Precisamente en el país está prohibida la reelección porque la reelección lleva a abuso de poder, y lo que ella acaba de plantear, ese mensaje a los servidores públicos, es un abuso de poder. Es parte de las prácticas clientelares, de las prácticas del padronazgo, de intentar comprar lealtades a toda costa para agenciar la reelección que a todas luces está prohibida en la República Dominicana. Pero lo más grave de todo esto es que el clientelismo y el padronazgo que se utiliza para promover la reelección, se sustenta y su base es la corrupción, es la impunidad. Habló previo a la conferencia sobre participación política de las mujeres y la violencia política en el ámbito político-electoral. Taluga le concluyó en el día de ayer la defensa de este imputado y de parte de todo su equipo, que duró unos cinco días. Esa casa que me tengo aquí en San Domingo, era Víctor Díaz, al lado de mi papá y de mi mamá. Pita Luga, acusado de justificar jurídicamente sobornos de la constructora brasileña. Ya que el año pasado, dentro de la campaña de descrédito lanzada en mi compra por la Procuraduría General de la República, a través de los medios de comunicación, se hicieron insinuaciones respecto de varios colaboradores de mi oficina, los cuales, para esa época ya no estaban en mi oficina. Uno de ellos estaba en un ministerio, otra estaba en una de las altas cortes. No hay manera de que no sea un auto en un lugar. O sea, aquí no hay otro escenario que jurídicamente pueda hacer de otra forma la decisión del juez. En otro aspecto, en el relato fáctico nuestro, en los elementos probatorios que ofertamos, hemos demostrado de manera fehaciente, punto por punto, cómo se ejecutó el contrato, bajo qué contexto, cuáles fueron los esfuerzos, los trabajos que realizó como asesor Conrado Pita Luga, cuál fue el curso del dinero, su dinero que recibió. Bueno, lo que hay más es razones para que este caso vaya hasta un juicio. Primero, porque lo que ellos han explicado no son temas como para convencer que sea común que una persona cobre por un contrato de servicios jurídicos más de 250 millones de pesos dominicanos y que haya contratado con Odebrecht, pero que no los haya recibido de Odebrecht. El jueves será el turno de Roberto Rodríguez. A él le siguen Jesús Vázquez y Ángel Rondón. Siempre pensamos que corregirnos la nariz, la rinoplastía, es simplemente para mejorar el aspecto. No, hay que pensar que son más las funciones que tiene ese, diríamos, ese elemento de nuestra parte del cuerpo tan importante. En la nariz se producen algunos problemas por lo que hay que corregir y hacer rinoplastía, que no es nada más por el aspecto. Los atracos a la luz del día y de la noche no se dejan esperar en Colinas de Pantoja. Allí sus moradores temen incluso salir y entrar a sus residencias, por eso hacen un llamado a la policía. Asechan que vengan las personas del trabajo. Sacan cuchillos, sacan pistolas. Día y noche la delincuencia está arropando desde la entrada de las colinas, alrededor de la entrada de las colinas, perdón. Y es una cosa que es sumamente preocupante. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es la cuestión? La cuestión es que ellos vigilan las víctimas y luego se les hondean en motor. Son unos motoristas que andan, es una banda que está aquí azotando el barrio de las colinas. Asustados. O sea, la hora de entrada de noche se convierte en algo terrible ahí. Muy solitario, no hay protección en la puerta. Hasta hace unos tres meses más o menos, pasaba la patrulla de la policía un par de veces al día y a veces terminaron que ya un par de veces a la semana. Ya eso no está pasando. Los muchachos ahí vienen en motores, se paran ahí en la entrada, acechan que vengan las personas del trabajo, intentan atracarlas. Si no entran por aquí, nada más escuchamos los gritos. Una joven del sector vivió esa experiencia y nos narra cómo pasó. Yo fui a sacar un dinero al cajero y venían en un motor y prácticamente pararon el motor, me sobraron la pistola para quitarme lo que tenía, no me la encontraron y prácticamente me iban a dar un macanazo con la pistola. Otra situación que atormenta es la cañada que atraviesa el sector y que ya está cubierta de basura, poniendo en riesgo la comunidad. La cañada y la puerta, eso es lo que nos preocupa y que el síndico, el presidente, quien sea, que venga para que no arregle la cañada y principalmente la puerta. Que no tiene, usted sabe, con el mal olor, las calles, la gente las rompe para buscar agua de la tubería, la deja a sí mismo. El cambio de genitales es una realidad, pero muchos se preguntan cómo ocurre esto. Por eso nuestro ANI 7 especial Fan y Luna investiga y nos trae respuesta en esta versión de la polémica del tercer sexo. El que tenga esta foto de uno sabe realmente lo que uno siente, a ser como uno es. ¿Qué usted cree? La mayoría de clientes te busca porque quieren vivir una fantasía. Muchos de estos pacientes a veces tienen tendencia hasta el suicidio. Yo llegué a envenenarme tres veces. Que uno tiene una maldición, que uno tiene el diablo en la cabeza. Hay noches que son buenas, hay noches que son malas. Las polémicas del tercer sexo. Vivir en el cuerpo equivocado. Cuéntenos doctor, ¿en qué consiste la reasignación de sexo? La cirugía de transgénero o cirugía transexual, como se le dice tradicionalmente, es básicamente una parte de un conjunto de procedimientos donde participan psicólogos, psiquiatras, urólogos, cirujanos plásticos, inclusive hasta los programas de registros y oficialías de estado civil, porque hay una serie también de procedimientos accesorios a la cirugía como tal, de cambiar los genitales externos, que también forman parte del proceso, lo que se llaman cirugías feminizantes. Se tienen que poner implantes de senos, también se tienen que quitar el cartílago tiroides, lo que es la nuez de Adán, que es una identificación básica de las características sexuales secundarias en un hombre. Se tienen que hacer gluteoplastía en caso de que sean hombres. En caso de que es una mujer que se hace un nuevo falo, es todavía más complicado, porque el cilindro del pene se va a reconstruir de un colgajo, de un segmento de piel y grasa tomado del antebrazo. Pero es solamente para dar la idea del tubo del pene. Luego la rigidez debe obtenerse con implantes rígidos para poder mantener una rigidez del nuevo falos. Entonces, en ese sentido, cuando se hace una reasignación de sexo, solamente se cambia el órgano genital externo, a lo interno no se produce un cambio. Totalmente correcto. Al interno no ocurre ningún cambio. En el caso, por ejemplo, de un hombre al que se le reasigna un genital, genitales femeninos, lo que se hace es amputar el pene, extirpar los testículos y crear una neovagina, un conducto vaginal. Pero dentro de la pelvis, ese hombre no va a tener ni útero ni ovarios. En el caso de una mujer al que se le construye un nuevo pene o falos, se construye el cilindro del pene, pero internamente esa mujer no va a tener testículos. Y aquí no hay mucha gente que ande pidiendo este tipo de procedimientos. Entonces, ¿te harías tú la reasignación de sexo? No, porque, o sea, tendría que haber dejado esta vida, o sea, dejar de ser trabajadora sexual, porque como tú entenderás, la mayoría de clientes, el cliente busca una... te busca porque quieren vivir una fantasía, porque quieren vivir algo diferente. No, pues, si uno se hace eso, pues me imagino que te buscaría para saber qué se siente, pero luego no te buscaría más, porque si ellos quieren una mujer, pues la buscarían en otro lado. Naftin, jamás. Pero mi compañera, que se lo hagan feliz. Yo nunca me haría eso. Si yo, como soy auténtica y ser como soy, he conseguido lo que he conseguido, no, ¿por qué? Dime. No. Estoy de acuerdo con la reasignación de sexo para las personas transexuales que se identifican como personas transexuales y que no se sienten a gusto con sus genitales. En nuestro país es una población, es un porciento de la población trans. Como te digo, en la misma transdiversidad, vemos personas travestis, yo me siento bien a gusto con mis genitales. Verás algunas chicas transgénero que también se sienten a gusto con sus genitales, porque solamente es el género con lo que no nos sentimos al cien por ciento a gusto. Inclusive se han reportado casos de personas que se han operado, que han entrado en una crisis y en un conflicto de identidad. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos pacientes a veces tienen tendencia hasta el suicidio, cuando no aceptan después el paso que han dado. O sea que se han reportado casos con ideas suicidas después de este tipo de cirugías. Yo he tenido la experiencia de tratar con jóvenes que hicieron eso, en España por ejemplo, y entraron en un centro de restauración y reinserción y hoy quisieran volver a ser hombres, pero ya no pueden, porque se hicieron las cirugías, se eliminaron su miembro y llegó un día que Jesucristo lo transformó y ahora piensan diferente y no pueden hacer reversible la operación. Si una persona, para tomar la decisión de hacerse este tipo de cirugía, es bajo un seguimiento muy estricto, porque es de carácter irreversible. Después que tú extirpas los testículos, en un hombre ya no hay manera de cómo volver a tener testículos. En un hombre ya no hay manera de tener testículos. Bueno, vamos ahora a hacer contacto con nuestro compañero Ronnie Heredia, a ver por dónde anda. Buenos días. Bien temprano, Ronnie. Adelante. Buenos días, Santos, y buenos días a todos nuestros televidentes de AN7. Al amanecer me encuentro en la autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, antigua autopista de San Isidro. Por aquí, Santos, conoceremos la historia de una familia que denuncia que su pariente está preso de manera injusta. Dicen que tienen constancias, incluso videos, de que su pariente se encontraba justo con ellos al momento de que ocurrió un hecho del cual se le está imputando. Así que, en breves minutos, haré contacto, Santos, nuevamente contigo y con nuestros televidentes para que conozcamos a fondo y con detalles esta lamentable situación. Estamos pendientes, Ron. Gracias. Siempre pensamos que corregir la nariz es por el aspecto, para vernos mejor. Pero resulta que la rinoplastía está recomendada, sobre todo, para corregir problemas respiratorios. Hay personas que tienen dificultad al respirar, hay personas que roncan demasiado producto de alguna desviación que tengan en el tabique. Porque recuerden que en la nariz, la primera parte es cartílago, la parte inferior y en la parte de arriba hay hueso. Muchas veces hay una desviación. Entonces, también, aunque logren corregir, diríamos que se hace también en base a la proporción de la cara. Esa corrección que buscan las personas es tener, diríamos, el rostro más proporcionado. Pero también muchas otras que hay que hacerle la rinoplastía es producto de algún accidente, algún trauma que hayan tenido y hay ese pequeño defecto. Entonces, como le digo, aparecen también situaciones situaciones que dificultan la respiración. Para esto, no pueden inventar. Siempre tienen que buscar manos expertas para poder corregir este problema y estar seguro de lo que quiere realizarse. Porque hay siempre, si es por traumas o accidentes, hay muchas secuelas psicológicas que hay que, diríamos, también tomar en cuenta. Entonces, hay personas que eso les sirve para ganar confianza y seguridad en sí mismo. Y sobre todo, como le digo, curar cualquier problema que traiga arrastrado en cuanto a vías superiores se refiere. Entonces, es importante ir al especialista cuando usted dice que está, por ejemplo, muy cansado, que no duerme bien, hay que valorar cómo está todo su sistema respiratorio, sobre todo a nivel de la nariz, porque a veces también sucede que hay esas dificultades, por lo que o se siente el ruido cuando roncan y le produce esa respiración forzosa, o hay desviación que también lleva a producir, diríamos, o mucha mucosidad. El flujo del aire no es correcto, no está bien distribuido y produce, entonces, esos trastornos. Independientemente del querer corregirse, una nariz más bonita, más perfilada, pero tiene que ser valorado por el especialista, porque muchas veces algo que usted quiere no se va a lograr. Entonces, eso debe conversarlo con el médico, porque a veces no le llenan las expectativas en cuanto a corregir lo que usted desea y por eso las manos expertas le van a definir si es posible o no hacer la agrinoplastia. Y vamos a conocer las principales noticias en las primeras planas de nuestros diarios. Le toca el turno al periódico El Caribe. En este titular, Santos, vemos cómo el reeleccionismo coloca a los aspirantes del PLD en veremos. Tenemos las palabras pronunciadas ya hace unos meses por el presidente Anno Medina donde decía que marzo era el mes eleccionado para él confirmar si iba a reelegirse o no. Bueno, entonces, eso obviamente hace que el campo de los aspirantes hacia la posición de presidente dentro de su partido para entonces poder estar en la boleta de los comicios del próximo año estén otros aspirantes que no sea un presidente Medina. Entonces, en ese sentido, yo decía ahorita que faltan 11 días para que culmine el mes de marzo, que en ese periodo esperamos que se esté expresando el primer mandatario, pero bueno, como dice el titular, hay otros aspirantes a la presidencia o aspiran a ser candidato del PLD. Sin embargo, estos deberán decidir al momento que el presidente, en el auténtico caso, que el presidente Medina ha decidido, sí, yo voy a buscar la relación nuevamente. Bueno, estos tendrán que decidir si siguen con sus proyectos individuales, que yo lo dudo, y o seguir a su líder, porque hay muchos que están en la sombra del presidente Medina, que son cercanos a ese proyecto. ¿Tú sabes, Santo, que se repite el mismo escenario que se vivió en los comicios en el 2016? Nosotros teníamos a dos líderes políticos con muchísima fuerza dentro de la organización política, algunos con deseos de poder ocupar esa gran silla en algún momento, que los mismos se vieron colapsados por las aspiraciones de ambos líderes y que se vio la fuerza abrumadora del grupo del presidente Medina en esa ocasión. Entonces ya, era como que yo no puedo ser aspirante a la presidencia por el PLD, yo tengo que apoyar o al presidente Fernández o al presidente Medina. Y en esta ocasión, como se ve con mucho más fuerza el presidente Fernández, porque se supone que reformular la construcción, reformarla, sería una locura, con el único fin de la reelección nuevamente, entonces eso hace que todavía se vea más la división en ese partido. Y vemos que dentro de los precandidatos del PLD que están repitiendo, está Reinaldo Pared, que vuelve a repetir, no sabremos si va a declinar en el momento que diga... Tenemos a André Navarro, que salió hace poco en el Ministerio de Educación. Bueno, sí, pero repite Reinaldo y repite también Radamesegura. Tenemos también el caso de Domínguez Brito, que está en ese intento. Sí, sí. Tenemos a Temístocles Montaz, que a muchos sorprende, porque justo hace poco logra salir del expediente en el caso Odebrecht, y los vemos con esa intención de ocupar una posición importante dentro de su organización política de cara a los comicios del 2020. Entonces, nada, pero lo que pareciera es que se va a repetir ese mismo escenario, como mencionaba hace un rato, Sanz. Vamos a ver qué pasa. Hay que esperar. Otra información es sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hubo fuertes disturbios y tenemos la palabra de la rectora Emma Polanco, que dijo que expulsará a los estudiantes que participen en las protestas. No, y ya tomó la decisión. Fueron... De las que han participado ya y los que continúan. No, 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 las recientes. Ajá. Pero, por ejemplo, vamos a dar los nombres. Incluso la rectora Emma Polanco dijo que los empleados Marcos, Santiago Moreno, alias Marquito, Werling Anderson de los Santos, alias El Lápiz, Santiago Daily Solano, Starling Javier Encarnación, Dairon Antonio Hernández y Edwin Bienvenido Carrasco Volquez fueron identificados tras el levantamiento de las cámaras de vigilancia en los disturbios recientes que se produjeron ahí. Entonces, la directora dijo que van para afuera aquellos estudiantes que se dediquen a mover los ánimos de los demás para crear esos disturbios. Y sobre todo que ya el Consejo Universitario aprobó esas cancelaciones porque ella puede, a lo mejor, sugerirlo, pero ya en el Consejo Universitario ya fue decidido, se tomó la decisión. Se decidió. No hay un para atrás. Y qué bueno, es un precedente porque yo creo que... Sí, tú sabes que el gran problema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es justo ese, cómo la política... Nosotros describimos siempre la UAS como un pequeño y Santo Domingo, cómo la política entorpece el desarrollo correcto de las labores de los profesores y también del deseo de los estudiantes de prepararse. O sea, que las protestas no deberían estar pasando en la UAS. No, hombre, que la mayoría de los que vamos, si fuimos a la universidad, va a estudiar. Claro, y sobre todo, Santo, porque aparte de ser muy constante, muchas veces ni siquiera estamos hablando de los verdaderos intereses que mueven a los profesores y a los estudiantes. Sí, exactamente, ¿por qué? Porque es por algunas cosas que ellos buscan personalmente. Y yo creo que yo decía que somos más los que vamos a estudiar y los que fuimos a estudiar realmente a la universidad, la Primera de América, que los grupitos que hay internamente, que se aprovechan. Entonces, para mí es un secreto, que ahí muchos se lucran con estos grupismos para hacer este tipo de escenificación. Así mismo, Santo. Otra información que llama la atención en el periódico El Caribe es sobre el INDRI, que dice que solo dos embalses funcionan normalmente. Sin embargo, Olga Fernández dijo que a pesar de la falta de lluvia, el agua potable de la población está garantizada. Me da mucho miedo. Está garantizada. Bueno, él mantiene esa posición siempre, firme, de que no haya temor, pero ajá. Se está reduciendo y reduciendo. ¿Y cómo es que está garantizado? Por eso no le llama la atención, Santo, porque hablando de que está garantizada, sin embargo, vemos cómo hay grandes quejas de distintos sectores que no están recibiendo el agua. Y ya tenemos meses hablando sobre la situación de sequía que está llevando a que los ganados mueran por la falta de agua. Pero acuerda de que hace más de cinco días que también salió una información en la que destacaba que en la presa Rincón, que está en La Vega, solamente quedaba agua, más de dos millones de galones cúbicos, que era espacio para un mes. Y ya deben quedar menos. O sea, menos días ya capacidad de esos galones, de millones de galones cúbicos dentro de esa presa Rincón. O sea, si no ha llovido, si no ha habido ese suministro que pudiera restablecer, entonces, no puedo decir algo que todo está bien, que no hay problema, que hay garantía. Puede que sí haya garantía, pero para corto plazo. Sí, la desconfianza ya está depositada sobre nuestros funcionarios porque una y otra vez nos dicen que las situaciones están bajo control y la respuesta que hemos tenido con el tiempo es todo lo contrario. Ojalá y en esta ocasión, sí sea cierto, pero quiero pronunciar las palabras exactas del director del INDRI, de Olgo Fernández. Dice, cada día las condiciones van más deprimidas porque no ha llovido. Solamente les digo que tenemos dos embalses en situación normal, es decir, las cuencas que están en la cuenca Valdecia Nizao, en el caso de la presa Valdecia Aguacate, en contraembalse de las varías y la de Atillo. Después las demás están deprimidas. Solo dos están en condiciones normales. Las otras están deprimidas. Sí, porque ahí las demás no están normales. Pero dicen que están manejando todo con los tanqueros y otras soluciones, pero igual nos causa muchísima tristeza como una y otra vez tenemos periodos de sequía en los mismos meses del año y todavía no hemos llegado a crear estrategias para amortiguar los daños ocasionados por estas sequías. Pero nada, continuamos con el periódico El Día. En esta mañana sigue el tema de la reelección. En este diario enfoca la opinión dada por la hermana del presidente, Danilo Medina. Estamos hablando de Lucía Medina, quien pronuncia comentarios sobre la reelección. Señores, yo no puedo creer que de verdad te hemos hablado de eso. Dice la diputada de Lanza que proclama que con Danilo todos los empleados y funcionarios públicos lograrán preservar sus posiciones. Pero espérate, no es lógico que lo diga, porque el que está en el poder que es lo que quiere continuar, bueno, aunque no se permite promover, obviamente en esa parte, pero por otra parte es muy lógico lo que ella dice. El que está de arriba es lo que quiere seguir, pero bueno, no se permite porque no está todavía en el periodo permitido. Y claro, lo que está diciendo es que si tú quieres mantener tu empleo, no tiene que ver tu rendimiento, no tiene que ver la manera en la que tú aportas al país, sino que tú apoyas al presidente Medina para que continúe en el poder. O sea, es un poco fuerte. Sobre todo lo destacaba que a los empresarios, a algunos empresarios, le ha ido muy bien. Y que por eso habría que... Señores, causa mucha vergüenza que de verdad estemos hablando de la reelección cuando la Constitución lo prohibió y cuando hace solo tres años tuvimos que reformarla y sabemos la manera para continuar en el poder el equipo del presidente Medina. O sea, de verdad. Estamos hablando de ese tema, es en serio. Pues sí, estamos hablando de ese tema. Es lamentable. La verdad que es bueno cuando hay que esperar a que el presidente hable en este momento. Es que no debería ni siquiera estar hablando de eso. Pero bien, gracias. Continuamos con más noticias. En este mismo diario vamos a ver el titular que habla sobre el Consejo Nacional de la Magistratura que selecciona 79 aspirantes que evaluará para jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hay 62 miembros de la carrera judicial y 17 que no vienen de la judicatura y las entrevistas de las que serán evaluados se estarán llevando a cabo, revisando y demás. Entre los cuales abundan miembros de cortes y serán entre el 28, 29 y 30 de este mes. Si vimos la oposición, comitió una... La oposición omitió una posición... Una posición política. Exactamente. Donde decía que ellos, aunque no están de acuerdo con todos los candidatos, pero que confían en un proceso justo para que el resultado del mismo sea las personas más capaces para ayudar a nuestro sistema judicial. Que debe ser así porque ellos... Me refiero a la oposición política y cuando digo a la oposición política, en este caso, Josefa Castillo y José Ignacio Paliza, que son del PRM, que ellos no pudieron o no fueron al proceso de preselección de los 79. Y ellos dicen, bueno, no fuimos, pero avalamos la preselección hecha. Ahora se va a un periodo de evaluación y objeciones en tres días. Dentro de tres días, ese proceso se estará discutiendo sobre objeciones. Pero ellos no tienen ningún problema con la ya preselección hecha de los 79. Como tú decías, 62 son ya de carrera, que son magistrados. Y bueno, es importante, por el momento, el número grande de los que ya son de carrera. Vamos a ver el resultado de este proceso que es tan importante para finales del mes de marzo. Por último, en el periódico El Día resalta las fallas que en el día de ayer se dio en el periódico Metro y que provocó que más de 100.000 dominicanos no pudieran llegar a tiempo a sus espacios de trabajo porque tuvieron que buscar medios de transportes alternos. O sea que, nada, es una situación que se supone que debe por el mantenimiento correcto evitarse, pero también estamos hablando de aparatos que pueden dañarse. O sea, la reacción fue bastante rápida, se habla de horas, aunque se va a profundizar más en el chequeo de este medio de transporte. Sí, pero es lo que yo digo. Un caos. No, un verdadero caos, ¿qué digan ustedes? Ay, padre, cuánta gente. Sí, pero yo creo que si es noticia que se dañó, eso quiere decir que es difícil que se dañe. Eso es bueno, santo, ¿eh? Porque aquí hay temas que ni los tocamos de tanto que se dañan. Bueno, déjame decirte que en ese sentido... Lo siento, estoy un poco positiva. El teleférico está en reparación, está en mantenimiento el teleférico. 15 días, ya van como 3 días, ¿verdad? Pero el teleférico no tiene nada inaugurado, ya no está dando problemas de 15 días, o sea, es una locura. Ah, Lorena. ¿Qué pasó? El caos en el metro, yo no quisiera estar en ese momento. Pero mire, muchos de los choferes de caro público estaban felices, santo. Ah, no, hicieron su día. Llegaron así a su casa. Ve que todos convienen en la vida. Hay un refrán por ahí que no lo quiero decir, pero yo debes saberlo. No, la desgracia de uno es el beneficio de otro, entonces todo está bien, santo. Pues nada, vamos a dejarlo hasta ahí hoy. ¿Cómo dejarlo hasta ahí? ¿Tú te crees? Seguimos con más TN7 amanecer. Desde el 2009 en nuestro país se realizan cirugías de labio y paladar hendido, sobre todo por una fundación, Operación Sonrisa, que es todo un acto de amor. Esta vez, ahora en el 2019, la primera misión se realizó en el Hospital de la Policía Nacional con una belleza de casos realizados, corregidos, y vimos también historias lindísimas de muchas madres de todo el territorio nacional que nos contaron su historia. Veamos. Mira, ¿cuál es esta misión? ¿Cuántos niños esperan operar? Bueno, primeramente te voy a decir que Operación Sonrisa está muy, muy feliz porque estamos cumpliendo en este año 10 años de trabajo ininterrumpido. Y esta es nuestra misión o jornada médica número 22. El objetivo para operar de niños en esta misión es de 100 niños. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Por la penetra del bebé. ¿De qué ella te informó? Sí, porque ella hubiese tenido una paciente así, entonces la mandaron aquí. ¿Cuántos niños tienes? Tres. ¿Y ella es la única con este problema? Sí. ¿Ella come bien? Sí. ¿Tú crees que va a ser operada ahora? Bueno, si Dios quiere, sí. ¿De dónde vienen? De San José de las Mata. Nació con un lábio lapurino y paladar hendido. ¿Usted cree que va a ser operada? Esperemos en Dios que sí. Hemos estado pre-evaluando a estos niños y que se están ya haciendo la evaluación final hoy, desde hace dos meses. Ahora, ahorita mismo tenemos 150 y pico de niños que una vez terminen la evaluación final, pues se van a elegir esos 100 niños que están en óptimas condiciones para ser operados. Toda la jornada siempre hay algunos pacientes retornantes, que necesitan de otra intervención. Por ejemplo, el caso de que un niño que tenga tanto el labio como el paladar hendido, primero se opera el labio y al año y medio más o menos se opera el paladar. Entonces, sí hay algunos casos como estos. Esta es la primera misión del 2019, la número 22, y tenemos dos misiones más, una en junio y otra en agosto en Santiago. Aparte también de la gran misión masiva odontológica que la hacemos conjuntamente con UNIBE. Conectamos con Tania Nibar, que se encuentra en La Pulla. Ya hay una situación con una reparación de una vivienda. Tania, amplíanos por favor. Buen día. Buenos días, Santos. Estamos aquí en La Pulla, como adelantas, y estoy acompañada de una familia que está atemorizada, porque eso que vieron en pantalla es la pared, la pared trasera de la vivienda, que está soportada, pues, de este muro que ven ahí. Entonces, vemos en las condiciones en las que se encuentran, ya se está desplomando parte del terreno que sostiene a esta vivienda. Es la número 45 de la calle 3, aquí en La Pulla de Arroyo Hondo. Estoy con uno de los propietarios, ¿cierto? Para que nos cuente esta situación a raíz de cuándo se está produciendo. Bueno, esta situación está desde hace más o menos unos tres años, más o menos aproximadamente. Que el agua, lluvia, los ratones, ustedes ven las cuevas que tienen ahí, le están comiendo a la tierra, o sea, a la base de la columna, los ratones y el agua le están comiendo a la tierra, y las bases de la columna se están quedando en el aire. La persona que construyó eso ahí, porque mi papá y mi mamá compraron y no se dieron cuenta, no se percataron de que eso estaba así, la situación estaba así. Construyeron encima de tierra, porque todo eso que ustedes ven ahí estaba alto, eso era una loma más extensa, más grande, ¿entiendes? Y al pasar del tiempo, el agua, lluvia, los ratones le fueron comiendo la tierra, donde hicieron las bases de la columna. Y esa es la muestra que ustedes ven ahí, de por qué se construye mal, miren. ¿Sus padres qué tiempo tienen viviendo aquí? ¿Como cuántos años, Miguel? Para 15 años van a tener ahí, viviendo allá. ¿Y no se habían fijado de que estaba así? Bueno, sí, hace un tiempo no hubiéramos dado cuenta, pero desde el principio no nos percatamos de que esa situación estaba así. Allá adentro en la casa está todo agrietado, todo. Nosotros no dormimos, nosotros dormimos en la sala. Esa habitación, cuando nosotros vamos al baño, es con un pie afuera y otro adentro, loco por salir corriendo por si acaso se viene abajo. Aquí hay tres familias, tres familias. Allá hay una, allá hay otra, allá hay otra. Tres familias con niños. Óigame, que si eso se cae, a ellos esa pared que usted ve ahí, esa monstruosidad que usted ve ahí, lo aplata como si hubiese sido algodón. ¿Entiendes? Y eso era nuestra preocupación, porque miren, nosotros pudiéramos mudarnos, pero el problema no es ese. El problema está también aquí, en ellos. ¿Están entendiendo? ¿Pudiéramos mudarnos de ahí? Pues entonces sí ellos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? Bueno, por lo menos una ayuda de alguien que se digne, de que alguien que se deje tocar por Dios, para nosotros hacer un muro, un muro de contención ahí, por lo menos meterle cuatro columnas, por lo menos bien, bastante fuerte, ¿entiendes? Bastante fuerte. Yo soy hermano de unos cuantos muchachos, están todos desempleados, no tienen trabajo ahora mismo. Mi papá y mi mamá están enfermos, ¿entiendes? No dependen de nada. Yo soy el segundo de los más viejos de allá, y después de Dios, gracias al Señor, he tenido fuerza, me ha dado fuerza para yo ayudarlo, ¿entiendes? En lo que yo puedo. ¿Cuántas personas viven en esta casa que está siendo aquí? Nosotros somos ocho hijos. ¿Viven todos ahí? No, vivimos diez. Con mi papá y mi mamá vivimos, vivimos ocho con mi papá y mi mamá, porque hubieron dos hermanas mías que ya no están ahí. ¿Viven todos en esta casa? En esta casa. Vivimos ocho ahí vivimos, en esta casa. Entonces, incluyendo a sus padres. Exactamente, la habitación de mi papá y mi mamá está pegada a la pared. ¿Entiendes? Que yo muchas veces he querido agarrar y amarrarle a la base de la cama para... Porque, mire, yo pienso todo de madrugada cuando yo estoy acostado. Entonces, imagina, yo no duermo, y cuando está lloviendo mucho menos, yo no duermo. Yo he pendiente a todo lo que pueda pasar ahí. Ok. Entonces, ¿ustedes no cuentan con los recursos para poder levantar esta pared? Así mismo, mi amor. No contamos con los recursos porque, como te explico, no podemos, no tenemos la fuerza necesaria para la condición económica para hacer esa pared. ¿De qué se mantienen ustedes? Bueno, yo mismo trabajo en un colegio. Los hermanos míos son chiriperos. ¿Entiendes? Que por lo poco que Dios le ayuda a conseguir o nos ayuda a conseguir es que nosotros nos estamos sobreviviendo. Y tienen un estimado de cuánto se tomaría o se llevaría en dinero la construcción de esta pared y el mundo. La construcción para asegurar esa pared más o menos son como algunos 100 mil pesos. ¿Entiendes? Son algunos 100 mil pesos para poder hacerle algo a esa pared para que no se caiga. Porque estamos evitando una desgracia, que hayan dos o tres muertos. Mire, como un niño ahí, está cerca de aquí donde por la misma causa un niño murió. ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos evitando, de que haya una desgracia. ¿Eso fue en temporada de lluvia? Exacto, en la temporada de lluvia, exacto. Y lo que sucedió en aquel momento fue en la temporada de lluvia. Y eso es lo que estamos evitando, de que se meta un aguacero. Que, por cierto, hay mucha gente que lo están deseando porque hay mucha sequía. ¿Entiendes? Pero mientras hay otro que lo están deseando, yo estoy preocupado de que cuando eso venga, por el temor. Por el temor de que pueda haber parte de mi casa y también esta gente, de que puedan fallecer aquí. En total, ¿cuántas personas viven en estas tres viviendas? Sabemos que son tres familias, ¿verdad? Exacto. ¿Ahí viven cuántas? Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Para que nos cuente, ¿cuántas personas viven en estas tres viviendas? Ahí viví dos, y ahí hay mujer y marido e hija. Ahí vivimos cinco. ¿Cuántos son niños de esos? Esa pieza tiene como tres niños. ¿Aquí hay mujer? No, ahí ya no hay. Ahí solamente monja y el marido. Pero hay algunos niños. Pues ya escuchamos, dentro de las tres viviendas viven varias familias. Entonces, hay unos cuatro niños que viven aquí. Y ese es el temor que tienen los residentes de aquí, de La Puya, que pueda acontecer una desgracia con esta pared que está a punto de derrumbarse. ¿Ustedes han acudido a alguna entidad para solicitar ayuda? Sí, mi amor. A algunos políticos les hemos dicho que nos ayuden. Y ellos nos dicen que no hay recursos, que todavía hay que esperar. ¿Entiendes? Mira, el domingo yo bajé aquí a hablar con ellos y hay un niño chiquitico ahí, ahí jugando ahí con la tierra. Sí, un niño pequeño que vive ahí jugando. Cuando yo vengo ahí, que yo veo a ese niño ahí, yo dije, Dios mío. ¿Tú está entendiendo? ¿Tú está entendiendo lo que hubo un niño pequeñito así jugando ahí metido entre medio de ese callejón? Entonces, ¿ustedes tienen miedo de que se les derrumbe la casa? Sí, porque no vivían así. Porque ellos mismos siempre jugaban ahí atrás. No jugaban ahí porque si se caen, se mueren. Por eso, porque la casa no está bien así, por eso nosotros tenemos miedo a la casa. Cuando la gente vivía ahí, me quedó asustado por la casa. Bueno, ahí está la denuncia. Estas personas claman por manos solidarias que le puedan ayudar a resolver este problema para evitar una tragedia en esta comunidad. Niños que viven debajo de esta casa que está en la zona encima, sobre la calle. Sin embargo, al ser esa, en la parte de abajo quedan tres viviendas justo debajo de esta casa que ellos temen que esté a punto de caerse. En la casa arriba hay muchas grietas que pudimos contactar anteriormente y es una de las situaciones de alerta que le ha llevado a la familia pues a aclamar por una ayuda de personas que puedan ceder estos recursos o colaborar con estos recursos que necesitan para la construcción de este muro. Esperamos que así sea, Tania. Gracias. Hacemos contacto con nuestro compañero Romney Heredia. Él se encuentra en San Isidro. Hay una situación con unos familiares, denuncian un abuso, pero queremos tener los detalles. Romney, adelante. Y buenos días. Muy buenos días, Lorena. Tal y como adelantas, me encuentro en la urbanización La Esperanza de Santo Domingo Este con una familia que denuncia que su pariente está preso injustamente. Vamos a conversar con la esposa de la persona detenida para que se haya quien nos dé los detalles. Buenos días, díganos su nombre. Buenos días, mi nombre es Johanny de la Rosa. Y el caso que está pasando con mi pareja es que hay un coronel llamado Bismarck José Hernández de Olio, coronel de la Fuerza Aérea, que acusa a mi esposo de sicariato. Y nosotros tenemos pruebas de que mi esposo no estuvo en el lugar del hecho. Estuvimos celebrando el cumpleaños de mi hija menor, que ya cumple sus 20 años. Estuvimos en un lugar cerca de aquí, por la autopista de San Isidro, cerca del Súper Lama, Caruá Segura, es un lugar típico. Y ese hecho ocurrió por la Venezuela a las 1 y 30 de la mañana. Y nosotros tenemos videos, tenemos fotos de que él estuvo con nosotros toda la noche, no se movió y el video registra la hora de las 1 y 28. O sea, él fue el 12 de enero del 2019, lo han querido involucrar en un hecho. Él dice que le dispararon por la espalda y que supuestamente él lo había visto dentro del vehículo de donde se disparó. Pero cómo él va a ver si él estaba de espalda, supuestamente él estaba hablando con alguien que se encontró que le iba a dar una bola, cosa que él está mintiendo, porque él compártela amigo con la otra persona que está lesionado. En ese hecho eran dos personas y uno quedó lesionado. ¿Qué tipo de lesión? Hasta donde tengo entendido, porque no lo hemos visto, esa persona dicen que no va a volver a caminar. Es lo que tengo entendido hasta ahora. Y esa persona también tiene una acusación, o sea, está juntamente con la querella en contra de su esposo. Bueno, de aquí del sector han ido personas a verlo, a él, a decirle que porque él está involucrando a mi pareja y él dice que él no lo acusa, que en ningún momento él lo está mencionando, que quien lo menciona es el coronel. Hasta donde tengo entendido, él le dijo que tratar, o sea, como que desestimara del caso a mi esposo y él dijo que en su palabra él no la iba a echar para atrás. Entonces nosotros queremos saber qué propósito él tiene, cuál es el problema que él tiene con mi pareja, porque mi pareja él no lo conoce, ni él tampoco conoce a mi pareja. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos querido buscar, hablar con él para ver qué es lo que pasa y el abogado de él, lo que se ha acercado a un abogado que yo le tenía a él y dice que para negociar, para soltarlo, que le diéramos un millón. Y mi pareja dice que prefiere que lo dejen ahí adentro porque él no ha cometido ese hecho y nosotros tampoco tenemos la posibilidad de darle a él un millón de pesos. Y quiero que todo sea aclarecido. ¿Cómo se llama su pareja y qué tiempo de medida de coerción le cantaron? Él se llama Denzi Gilberto Martínez y le dieron de coerción tres meses. ¿Qué tiempo lleva ya detenido? Ya tiene dos meses. Entonces usted dice que se le está acusando de un intento de homicidio, donde eran dos personas, un coronel, otra persona que resultó lesionada y que en ese momento en que ocurrió el hecho, eso fue en la Venezuela, ustedes estaban por la autopista de San Isidro, justamente esa hora, 12 de enero, a la una de las... Sí, exactamente. Entonces el coronel se llama Bismar José Hernández de Olio, coronel de la Fuerza Aérea. Y la otra persona se llama Vicente Euclides Mejía Almonte, el Grande, así es que se le dice a él. Ese es su apodo, el Grande. Entonces yo lo que le pido es que ellos investiguen, que no quiero que este caso de mi esposo se quede impune, como hay muchos que están presos inocentemente, y quiero que me pongan atención todo el que tenga que ver con estos casos, de que todo sea aclarecido. Nosotros no nos oponemos a nada, es que se aclare la situación y que dejen a mi esposo libre, que no tiene que ver nada con esto. Y que investiguen, porque si se supone que ya van como ocho veces que a esa persona le tiran, que investiguen por qué a él le están tirando, porque ahí hay un caso que se está vinculando con asuntos de narcotráfico. Entonces si este señor, el coronel, dice que él es cristiano, como dijo en la corte, cosa que nosotros sabemos que es mentira, porque es que busca un cristiano a las una y media de la mañana, un expendio de bebida, ahí entonces él contradice lo que está hablando. Y lo que queremos es que la verdad salga a la luz y mi pareja salga libre. ¿Su pareja tenía antecedentes penales, porta arma de fuego? No, no, no. Es más, ellos aquí, en los documentos dicen que cuando ellos vinieron a nosotros, a él no le encontraron absolutamente nada. Entonces nosotros queremos que precisamente como a él no le encontraron nada y él no ha presentado ningún tipo de acusación, solamente lo señala, sí, yo te vi, pero que tú no puedes tener a un agente presa porque simplemente tú me digas, me señales, yo te vi, a donde tú no quieres presentar ningún tipo de prueba. La prueba la tenemos nosotros de que él siempre se mantuvo con nosotros y a él no le encontraron absolutamente nada porque él no tiene arma de fuego y aquí no tiene problemas ni antecedentes penales. ¿Y su esposo trabajaba? ¿Qué tipo de trabajo hacía? ¿Qué tiempo tiene en el lugar donde trabaja en caso de que trabaje? Él sí, él tiene siete años ya ahí y él... ¿En una empresa? Sí, en una empresa, él trabaja en un correo postal. Siete años. Por último, ustedes, como hablan de una fiesta, en el que le celebraban el cumpleaños a la joven, ¿verdad? Sus 20 años, como usted lo informaba. Ese lugar lo apartaron ustedes, cosa que tengan constancia con el dueño del lugar, que puedan dar, él pueda dar fe y testimonio de que ustedes estaban compartiendo esa obra. ¿Hay videos en ese centro de diversión? Sí, nosotros estuvimos por allá, un sobrino de mi pareja, se habló con ellos, se les dijo el caso, lo que estaba sucediendo, ellos estuvieron de acuerdo, de testificar, nos prepararon un documento notificado y todo, diciendo que sí, que estuvimos allá, que habíamos apartado para esa fecha, que fue 11 de enero, porque llegamos allá al lugar a las 11 de la noche, fue un grupo amplio de familia y amistades, y ellos dijeron que no tenían ningún tipo de inconveniente, que los empleados que tuvieron ahí, por lo menos algunos de los empleados, podrían testificar de que nosotros estuvimos ahí esa noche. Cuando ustedes nos contactaron, nos hablaron para poner la denuncia, y hablaban de que se sentían amenazados de muerte. ¿Por qué? Bueno, pues, el día que subieron a mi esposo, a la fiscalía, aquí en el furgón, él hizo un comentario y dijo que si soltaban a mi pareja, él lo iba a mandar a matar. Entonces, yo como su esposa, yo quiero hacer público que cualquier cosa que le pase a mi pareja, o a nosotros como sus familiares, porque yo tampoco voy a vivir en un delirio de persecución, porque yo no soy ningún delincuente, ni él tampoco. Yo acuso directamente, yo lo responsabilizo al coronel Bismarck Hernández de Olio, que ha sido el que ha montado su persecución en contra de él. Cualquier cosa que pase, él es responsable. Bueno, estas han sido las declaraciones de la señora en defensa de su esposo, que se encuentra detenido cumpliendo una medida de coerción ya dos meses, por una acusación de un intento de homicidio. Ahí están llamadas las autoridades para que esclarezcan este hecho y puedan establecer justicia. Esto es lo que tengo, Lorena. Bueno, muchísimas gracias, Ronnie, por compartir esa información con nosotros. Nos vamos a Rusia. Lo que uno hace es el recibao de la mano de nuestro compañero Rafael Martínez. Buenos días, Rafael, y adelante. Hola, buenos días. Temprano en la mañana le informamos de las principales informaciones del norte del país. En el siguiente resumen. Organizaciones sociales, religiosas y el colectivo Marcha Verde en Atícola Vega solicitaron al presidente de la república la destitución del ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, por permitir la depredación de los recursos naturales. También se exige formalmente la destitución del ministro de Medio Ambiente y del director de la Vega. Esto por la mirada indolente de la situación que estamos viviendo los veganos y ellos hacen caso omiso a esa situación. Las entidades exigen además el cese de la extracción de materiales del río Camú, de las lomas, bayacanes, nivaje y Miranda, así como la tala y comercialización de árboles. Anunciaron la realización de una marcha por el rescate de la vida. La Policía Nacional apresó a los autores de la muerte de la señora Salsia Cabrera Abreo, de 58 años, ocurrido el pasado jueves en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago. El coronel Juan Guzmán Badía, vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, informó que los apresados son Miguel Ángel Antonio Cabrera Reynoso, de 25 años, y Alessander Martínez Francisco, alias Sandy, de 23. De igual forma la policía investiga seis personas más con relación a este hecho. Los detenidos están bajo el control del Ministerio Público para los fines de ley correspondientes, al igual que lo ocupado, el arma homicida, con la cual cometieron el hecho, y la motocicleta en la cual se desplazaron. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Recursos Hidráulicos, Indri, sigue enviando ayudas a los ganaderos de la línea noroeste. En esta ocasión fueron favorecidos los de la provincia de Ajabón. El gobierno preocupado por la situación ha venido a traer a los ganaderos a la puerta de sus asociaciones, a la puerta de los corrales, más de 10.000 quintales de alimentos, como ustedes pueden ver, distribuidos en caña, vaca de arroz y a frecitos de trigo importado. Entre los ganaderos se repartieron 14 camiones cargados de alimentos para el ganado, cuatro patanas cargadas de caña y dos tanques de melaza, para mitigar los efectos de la sequía. La Dirección Provincial de Salud en Santiago Rodríguez realizó una jornada de fumigación en el municipio serrano de Monción, con el fin de erradicar el mosquito que transmite el dengue. El doctor Bienvenido Segura dijo que en Monción se detectó altos niveles de las larvas que se anidan en recipientes criaderos de mosquitos. La institución anunció la realización de una nueva jornada para este viernes 22 de marzo, según nuestro colaborador en la zona César Gómez. Y la Dirección Regional del Noroeste de la Policía Nacional elogió el buen comportamiento exhibido por la ciudadanía durante el desarrollo del desfile del carnaval del municipio de Mau al Verde, donde no se registró ningún incidente callejero que lamentar. De su lado el señor Robinson Pineda, presidente de la Unión Carnavalesca de Bar Verde, agradeció y valoró el trabajo desplegado personalmente por el general Boris Goico Campana, director regional del noroeste de la Policía Nacional. Durante la actividad folclórica cultural, el general Goico Campana estuvo asistido además por los coroneles Humberto Flores y Santo Nova Novas, subdirector regional y comandante de MAO, respectivamente. Así anda el Cibao en materia informativa. Ahora paso contigo al estudio. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Rafael. Y tenemos la Asociación de Motoconchos Empresarios y Juntas de Vecinos que protestaron en la provincia de La Altagracia por un cambio injusto en las paradas. Lo hacen por la alcaldía. La Asociación de Motoconchos Empresarios y Juntas de Vecinos protestaron en la provincia de La Altagracia por un campo de paradas que hizo presuntamente la alcaldía municipal. Yo soy presidente de la asociación más grande que existe aquí en Higüey, de La Milagrosa. Nosotros estamos aquí en pie de lucha porque se nos está perjudicando a más de 200 familias directamente. Imagínense ustedes indirectamente y queremos que se nos tome en cuenta y que la parada vuelva otra vez a su lugar donde estaba antes, por el camino que corría antes la guagua, porque así podemos desenvolvernos mejor con el tránsito, no como está ahora con ese caos. Aquí no hay telengue, ya se acabó el momento de la paciencia y del abuso de lo que está sucediendo con el sector productivo y con un sector muy importante de los motoconchos que muchos de ustedes tienen que ir a pagar un pagaré que no saben qué hacer en este momento. Dicen que el cambio de rutas ha generado pérdidas millonarias a los negocios que operan en los alrededores. Como empresarios también somos afectados porque han tomado decisiones que a una calle que era de una vía le quitaron el paráce a la derecha y a la izquierda también y eso nos ha afectado. Entonces hemos tenido una persecución de lo que es las autoridades de AME las cuales se paran al frente del negocio y van y le quitan los motores a los clientes que están dentro del repuesto. También se han incrementado robos y atracos. Las manifestaciones seguirán hasta tanto sean puestas como antes las diferentes paradas. Todos tenemos un familiar con hipertensión arterial. Eso que no nos quepa duda, que siempre diríamos detrás de la oreja siempre hay alguien que tiene un pariente. ¿Usted tiene alguien, Lorena y Stephanie? Yo sí, mi padre, mi madre, abuelos. Pues miren, de padres hipertensos pueden tener hijos hipertensos. Si usted en su familia tiene alguna persona con un ataque cardíaco menor de 50 años, es obligatorio que usted valore y se tome su presión arterial una vez al año por lo menos para que tenga un parámetro. Y lo que siempre insisto, saber las cifras, anotarlas, tenerla en cuenta y recordar su presión arterial, cuál es más o menos su nivel normal, para entonces usted poder definir que no es hipertenso, pero siempre tomando los parámetros. Porque resulta, fíjense ustedes, que muchas familias tienen malos hábitos y los malos hábitos también se heredan. O sea, si le gusta comer salado en la casa, no es verdad que el hijo va a querer comer bajo de sal. Eso es dificilísimo. Se acostumbró y tomó ese patrón. Entonces, igual sucede con los, como le digo, hijos que tienen ya obesidad, que tienen la dieta con mucha sal, el sedentarismo, todos los factores de riesgo añadidos para que sea un hipertenso de línea, como decimos. Entonces, es importante saber su presión arterial, tomársela una vez al año mínimo, y por lo menos tener hábitos saludables para no corroborar, no irse, diríamos, como dije de línea, a padecer esta situación. Hay millones de pacientes hipertensos en el mundo. Muchos no tienen sintomatología. O sea, hay personas que no tienen ninguna manifestación y ya la presión está alta, está alterada. Entonces, hay que tomar en cuenta, conocer y tomársela, como le digo siempre, y tomar los parámetros de caminar, hacer ejercicio, la vida, romper con esa vida sedentaria, no importa la edad, disminuir la sal, aumentar el calcio, el potasio, luego, donde, en frutas, vegetales, una dieta saludable, que también es muy importante para evitar una presión arterial alta. Lo que hablamos de hipertensión. Usted puede corroborar a que eso no le suceda si usted se cuida desde temprano, aunque haya tenido sus padres hipertensos. Conocemos las informaciones dadas en nuestras portadas de diarios. Iniciamos con el periódico Diario Libre. Tenemos la ley electoral que prohíbe votar a quienes fueron militares en otros países. Tampoco podrán ser candidatos a diputados en el exterior. Afecta también a los declarados en rebeldía por la justicia. La ley electoral establece otras prohibiciones relacionadas. Hay que ver si tenemos realmente el cumplimiento de esa ley, porque hasta el momento hemos tenido candidatos que han presentado un expediente no muy grato y han podido ocupar posiciones. Entonces, confiamos en que la Junta Central Electoral hará, a través de esta ley que fue aprobada, cumplir con estos argumentos, estos artículos del proyecto. A ver qué pasa. Tenemos el metro de Santo Domingo, que ya vuelve a la normalidad. En el día de ayer tuvimos horas del no funcionamiento por una avería. Más de 100.000 dominicanos tuvieron que buscar otro medio de transporte para poder llegar a su trabajo. Pero gracias a Dios ya todo se encuentra funcionando en la normalidad. Otra información que resaltamos en este diario es sobre Lucía Medina en el candelero por los audios. Está en el día de hoy en todas las portadas porque hubo unos audios que se filtraron de esta diputada, que es además la hermana del presidente Medina, sobre un encuentro que sostuvo en San Juan. Y en este caso lo que hablaba era la necesidad de los empleados públicos de mantener su poder en su puesto de trabajo, pues apoyando la reelección. O sea, es una manera, si usted apoya la reelección, es una forma de garantizar que va a continuar trabajo. Y ahí trabajando. Y ahí lo que deja bastante claro es que usted, cuando está muchas veces sirviendo en un puesto público, no necesariamente su capacidad o su desempeño lo que determina es si usted está o continúa en esa posición. Y usando también ese poder que tienen sobre el bolsillo de los dominicanos, en este sentido, para que apoyen una reelección y así puedan continuar llevando el alimento a su hogar. Es bastante fuerte. Y esa es la hermana del presidente Medina. ¿Qué nos espera, señores? Hablando de reelección, qué fuerte. Nos vamos entonces ahora con el periódico hoy, en este diario. Vamos a resaltar, ahí vemos la misma posición de Lucía Medina, donde pide a empleados defender al gobierno y la reelección del presidente Medina. Que les recordamos, la reelección está prohibida por la Constitución. Ah, Constitución que se reformó en el 2016 para permitir al presidente Adorno Medina que fuera al poder. Es impresionante cómo estamos batiendo un tema que ni siquiera debería pronunciarse a través de la voz de nuestros legisladores. Es impresionante que estemos hablando de reelección. Señor, ampáranos. Continuamos entonces en este diario. Vemos el caso Odebrecht, cómo va caminando. Bueno, ya presentó su defensa en cinco días, el abogado Conrado Pitalube. Y ahora pasamos a Roberto Rodríguez, y luego le sigue entonces Ángel Rondón. Ahí continúa este proceso. Nos vamos a Venezuela, donde Juan Guaidó recibe el apoyo de partidos opositores venezolanos. Ya se están uniendo a una sola voz la oposición en Venezuela, que está siendo liderada por el presidente interino, quien se ha declarado sí mismo presidente, Juan Guaidó, y quien ha recibido el apoyo de más de 50 países. Justo se está llevando a cabo una reunión en Roma, donde Rusia y Estados Unidos se encuentran, a ver qué va a pasar con sus posiciones frente a este país y las crisis que están viviendo. Por último, en el mismo periódico hoy vemos el tema de la aprobación que dice Experto Urge para el proyecto de ley de aguas y ordenamiento territorial. La realidad es que con el tema del ordenamiento territorial es bastante lamentable la situación que hay en este tema, pero estamos hablando del especialista en ecología, el Euterio Martínez, que también propone reformas educativas institucionales, pero se enfoca en el tema de la educación en cuanto al agua se refiere y cómo hay un gran trabajo que hacer y que con esta ley de ordenamiento territorial y con la ley de aguas pudiéramos disminuir muchísimo la escasez de este preciado líquido que se da en nuestro país. Sería la mejor manera de combatir a largo plazo la situación que se está dando una y otra vez por los periodos de sequía en nuestra República Dominicana. Nada, hasta aquí las principales noticias en estos dos diarios. Santos, buenos días otra vez. Usted va de un lado a otro, Santos, ¿no está fácil? Buenos días, gracias. Estoy frente al Congreso Nacional para adelantarles que hoy los 190 diputados están convocados a sesionar este martes a las 10 de la mañana. Y bueno, estos 190 diputados ya aquí congregados, pues veremos la agenda de manera ampliada y cuáles serían los elementos, los proyectos, las resoluciones que hoy se estarían discutiendo, sobre todo en medio de las expectativas de que pudiera llegar al Congreso Nacional un proyecto de modificación, ya que muchos han hablado de la reelección presidencial. Esto y mucho más, estaremos viendo más detalladamente la emisión de la una de la tarde meridiano en AN7. Así que no se lo pierda. Muchísimas gracias, Santos. Y ahora nos vamos con una conversación muy interesante que sostuvo nuestra compañera Miriam Cruz con Alberto Sallas, quien tiene en sus hombros la presión de la producción de los premios soberanos que estamos, pues, justo celebrando en el día de hoy, el premio de los dominicanos. Abductores y aductores, en esta ocasión vamos a seguir utilizando nuestro colchoncito, algunos elementos de lo que tenemos acá en el set, pero vamos a empezar solamente con el peso del cuerpo. Aquí voy a tener flexión en cada una de las piernas de rodillas. Voy a llevar la rodilla al frente, voy a estirar el cuerpo y aquí en la posición voy a abrir y a cerrar. Despego por completo la rodilla del cuerpo. Trato de llevarla lo más atrás posible. Cuando la lleve atrás, voy a apretar el glúteo. Y claro, todo el tiempo en esta posición, inhalo, exhalo. Inhalo al bajar, exhalo al hacer la fuerza. Entonces, ¿qué estoy buscando aquí? Seguir trabajando toda esta parte del cuerpo. Vamos a tratar siempre de que esa pierna se mantenga en movimiento, que no se apoye en ningún momento, que no se descanse en la de abajo. Si sientes que te duele mucho o está muy contraído el músculo, puedes descansar unos segunditos, pero iniciar nuevamente para no enfriarte. Entonces, seguimos aquí, llevando ángulo de 90 ambas piernas, atrás y adelante. Opción 2 de este ejercicio, lo puedes hacer en 4 puntos, que también lo vas a sentir mucho más. Colocas ambas manos, rodillas apoyadas en el suelo, como en posición de mesa. Y luego, con la espalda bien correcta, derechita, paralela al suelo, vamos a abrir lateral esa rodilla. Vamos a tratar de llevar la rodilla lo más abierta posible, llegar abajo sin apoyar y regresar arriba. Aquí, la dificultad está en no mover el resto del cuerpo, solo la pierna. Tratar de que el cuerpo no ayude en nada, solamente la pierna, ¿ok? La pierna abre, la pierna hace la fuerza, la pierna cierra y el cuerpo se queda ahí tranquilito y inmóvil. Entonces, aquí podemos hacer 3 series de 30 de cada lado, ¿ok? Cambio, voy a repetir lo mismo con la derecha, todo igual de ambos lados. La opción 1, que podemos hacerla aquí para principiantes, abrir y cerrar. En la posición, ángulo de 90 en rodillas, abdomen contraído. Y podemos hacerlo tanto de esta forma, apoyados en antebrazos, como completamente apoyados en el suelo. Y vamos a ver cómo cambia la sensación en cada posición. Cambio nuevamente, posición de mesa en 4 puntos. Lo llevamos ahí. A la derecha. Me voy a quedar en 4 puntos para hacer el próximo ejercicio ahí también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se siente de inmediato. 9, uno más. 10, voy atrás, voy a llevar el glúteo a talón, estiro un poco ahí, libero la tensión muscular y me preparo para los próximos ejercicios, ¿ok? Se ven fáciles, pero cuando empiezan ustedes a pasar de la décima, la quinta, las repeticiones iniciales de inmediato van a sentir cómo está este músculo contrayéndose. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Abrimos al centro y hacemos glúteo atrás. Abro al lado y empujo arriba, ¿ok? Vamos a combinar con glúteos. 1, contamos la repetición, arriba. Al llegar arriba, completamos la repetición. 2, abro, centro, arriba. 3, otra vez. Abro, atrás. 4, 21, abro, 5. Síguelo ahí. Abre, 6. Lo vamos a llevar a 7 y 8. Abro al lado, 7. Y último, abre y atrás, 8. Cambio. Vamos a hacer un ejercicio distinto con la pierna izquierda. También podemos usar el balón como hacerlo sin él. Vamos a hacer primero opción principiante. Vamos de ladito aquí. Recuerden entonces, del anterior ejercicio, hacemos 3 series también de 20, 25 repeticiones, dejando un descanso de algunos 10 segundos, 15 segundos como máximo y retomamos nuevamente. El descanso debe ser corto y puede ser corto porque no estamos cargando un peso, sino que estamos trabajando con el peso del cuerpo. Por ende, la recuperación suele ser más rápida. Entonces, aquí vamos a llevar la pierna al frente, perdón, atrás. La izquierda atrás, flexionada la que estaba al suelo, va completamente estirada. Este ejercicio simplemente trata de cargar la pierna cambiando la posición. En este caso, la pierna va a hacer toda la fuerza con la cara interna del muslo. Y vamos a sentir de inmediato como ese alón aquí, vamos a sentir ese estirón aquí, con la tensión y es el área exactamente que queremos trabajar. ¿Ok? Entonces, variante, dificultad, agregamos balón. Aquí con el balón, simplemente hacemos lo mismo. Un apoyo lateral, en la de atrás va flex, la de adelante va estirada, y aquí vamos a tener un poquito más de dificultad porque está más elevado el cuerpo y tiene una posición distinta. Apoyamos y elevamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está fuera la cadera. Aquí tenemos todo el peso en el aire. ¿Ok? Aquí tenemos otro nivel de dificultad. Si quieres variar tu ejercicio o agregarlo, simplemente hacemos en el suelo y luego en el balón. Igual tres series de 20 en cada caso, tres series de 25, de 30, 35 las que puedas. ¿Ok? Pero las que puedas hacer de una manera correcta, sin dañar la forma del ejercicio. ¿Ok? Arriba Yifel Mueses, ahí estamos en Instagram para más info sobre vida sana, ejercicios, entrenamientos y cómo estar super fit todos los días. Y aquí en ANS7, pues, estamos juntos ustedes cada mañana. Sigan con este espacio y nos vemos pronto. Y vamos a hacer contacto con Tania Nibar, que se encuentra en Villa Consuelo, a ver cómo están los precios en nuestra canasta básica. Esos productos importantes. Tania, buenos días y adelante. Buenos días, Lorena. Si te gusta el jugo, por ejemplo, la limonada, también el jugo de chinola, te cuento que deberías saber los precios. Pues, deberás buscar un poquito más de dinero que lo que buscabas antes para comprarlo. Entonces, estoy aquí en el mercado de Villa Consuelo, para conocer de cuánto ha sido el incremento en estas frutas. Caballero, cuéntenme. Muy buenos días a todos. El incremento, por lo menos, del limón agro, es casi de un 40 a un 45%, porque está vendiendo casi al doble como se debe vender. ¿A cómo se está vendiendo? Se está vendiendo a 300 la lata, a 280. Y eso, para estar acorde, debe venderse 150, 125 pesos. El de limón criollo, estoy hablando de limón criollo, que es que nosotros comercializamos. El otro limón, también ha subido muchísimo, lo que dicen en Chile. Ha subido casi el doble también de cómo se está vendiendo. Los guandules, es un producto que debe venderse, para el pueblo, 50 o 45 pesos, y está a 70 pesos la libra. ¿Se está hablando de estos guandules? Este guandules, este guandules. Este guandules está hoy a 70 pesos la libra. Pues que también ha subido. La chinola ha subido también un poco. ¿A cómo está la docena de chinolas? 90 pesos la docena de chinolas. ¿Y a cómo se estaba vendiendo? Eso debe venderse a 50, como cara. 50 pesos. Y hoy se está vendiendo a 90, hasta 100 pesos la licita de chinolas. Ha subido, los productos han subido. ¿En qué tiempo, más o menos, se ha registrado este aumento de los productos? Después del año, después de que el año finalizó, esos productos han subido. ¿Y eso a qué se debe? ¿Usted entiende? Nosotros mismos nos sorprendemos, porque esto no es un tiempo para esos productos subir, y han subido, y hay escasez en los campos. De todos los productos hay escasez. También hay una demanda que influye mucho, que es la demanda que tenemos con el vecino país de Haití, que ellos vienen a buscar productos aquí. Y también eso incrementa el aumento también de esos productos. ¿Vemos otras frutas que usted comercializa? Por ejemplo, la naranja agria. También hay otras. Cuéntenos esos precios. Se han subido todo. La naranja agria se está vendiendo a 10 pesos la unidad. Eso se vende a 5 pesos, 3 por 10. Se está vendiendo a 10 pesos una. Y la más pequeña, a 5 pesos la chiquita. ¿Y el tamarindo? No, eso no tiene ese precio normal. ¿A cómo? A 30 pesos la unidad. Eso se mantiene hasta el año entero así. ¿Siempre hay tamarindo? Siempre hay tamarindo, eso no sube, eso no. ¿Pero se compra mucho? Se vende, se vende. La gente cuando los productos, los otros productos están muy descartos, están duros. Le marcha a eso, que son más cómodos. ¿Y las guayabas? Que veo que tiene un poquito aquí también. Sí, la guayaba se vende un poco. La guayaba se vende a 60 pesos la lata, como cara. Y se está vendiendo a 80 ya hoy, a la lata. O sea, que en definitiva las frutas han aumentado. Todas, todas han aumentado, todas han aumentado un poco. Y nosotros mismos nos comprendemos, porque yo tengo por lo menos más de 20 años trabajando. Mucho más de 20 años. Y esos productos no se han visto así en esas circunstancias que se están viendo ahora. Ok. Vamos, muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo los precios de otros artículos que usamos siempre en nuestros hogares. Por ejemplo, aquí estoy en este negocio. A ver si nos cuentan cómo están los precios de algunos de los vegetales y otros artículos que vemos que venden en este local. Caballero, buenos días. En vivo para N7. Cuéntenos, ¿cómo están los precios de los vegetales? Un momentico, por favor. Bueno, vamos a darle el chance al señor para que despache. Pues sabemos cómo es la actividad aquí en los mercados, que tiene mucho, mucho trabajo. Pero cuéntenos los precios. Los precios están normales, hay cosas que están caras por la sequía. Pero los vegetales se están vendiendo a algunos precios módicos. Por ejemplo, vamos a comenzar con la berenjena, están a 10 pesos. Tayota están a 15 pesos. Tomate está caro, está a 35 pesos la libra. A 25 el bugalú. La ajía está a 40 pesos la libra. El morrón está a 35 pesos la libra. Zanahoria, a 20 pesos la libra. Remolacha, a 20 pesos la libra. Y papa, tenemos a 15, a 20 pesos la libra. También tenemos ajos, a 1, 30 la libra. Tenemos cebolla, a 25 y a 30 la libra. Tenemos hoyama, de primera calidad, a 30 la libra. Así que está todo coco, a 25 y 30 pesos. Está todo... Lo más afectado por el tema de la sequía, ¿cuáles han sido? Bueno, los más afectados ahora mismo son el tomate, el ají. Esos productos menores son los más afectados. Pero, gracias a Dios y... Se consiguen. Se consiguen. Tenemos. Y tenemos. Bueno, ahí escucha los precios de los productos, de algunos productos de la canasta básica. Pues ya podemos planificar lo que vamos a gastar. En algunos un poquito más, algunos se mantienen. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tania. Lamentando que los que hayan aumentado sean justo mis favoritos. Gracias, Tania. Saludos, mi gente fit. Aquí estamos como cada día llevándoles ejercicios a través de este Fitness AN7, tu segmento de entrenamiento personalizado aquí en AN7 al amanecer. Vamos de inmediato con el trabajo físico. Vamos al suelo a trabajar un poco de abductores y aductores. En el caso, pues, del nombre coloquial de estos músculos, es cuando trabajamos cadera y la cara interna de nuestra pierna. Vamos a colocarnos de ladito. Estos son ejercicios recomendados hacer muchas repeticiones para poder sentir el trabajo. O, en su defecto, le podemos agregar peso, ¿verdad? Para poder sentir la tensión. Pero si tenemos el tiempo y la paciencia, vamos a llevar repeticiones largas. Nos colocamos completamente de lado en el suelo. Vamos a llevar las piernas extendidas. Vamos a elevar la pierna que está arriba hasta la apertura de lo ancho de la cadera. Bajamos otra vez sin tocar y repetimos con esta cadencia. Vamos a hacer un movimiento relativamente lento al subir y al bajar. A tratar también de mantener una contracción aquí en el cuádriceps, apretarlo. La punta del pie va proyectada hacia el frente en flex, no en punta, en flex. Y vamos a todo el tiempo a tener contracción en el abdomen. Vamos a hacer por lo menos tres series de 40, tres series de 50 de este ejercicio con cada pierna. Después de la primera serie, vas a descansar unos segunditos, 5 o 10 segundos, no más de ahí, y retomas. 50 series sería una repetición alta, ideal, obviamente, pero si necesitas bajar la intensidad, porque sientes que te cansas rápido, puedes empezar con 25 repeticiones e ir subiendo las repeticiones en cada sesión de ejercicios hasta llegar a 50, 60. Ok, entonces, iniciamos con tres series, por ejemplo, de 25 y de ahí entonces vamos a ir aumentando 5 repeticiones cada día. Bien, entonces, después de esta parte vamos a hacer variante de este movimiento. Vamos a elevar en dos tiempos la pierna aguantándola. Pongamos que ya hicimos las tres series de 30 o las tres series de 50. Vamos ahora a elevar al centro, arriba, al centro y abajo. Centro, arriba, centro, abajo. La apertura no puede ser muy grande, ¿ok? Para aguantar, para que realmente se sienta. Y cuando bajamos al centro, igualmente, y bajamos abajo sin apoyar el pie por completo. Todo el tiempo tensión muscular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, últimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variante para agregarle dificultad, utilizar entonces el balón. Lo usamos para apoyar y vamos a dejar la rodilla en flexión abajo. Aquí también estamos agregando un poquito de resistencia al movimiento por la forma del cuerpo y por este elemento. Vamos a elevar igualmente desde un poquito separado del suelo y arriba. Aquí van a sentir que está un poquito más difícil, ¿verdad? Hay un poco más de tensión muscular porque estoy utilizando un elemento y también mi posición. Vamos a seguir ahí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Se siente de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, voy a repetir todo con la izquierda. Van a sentir no solamente en esta parte, la contracción, sino también un poquito de los glúteos. Vamos a colocarnos lateral en el suelo. Posición recta completa. Punta en flex, elevo hasta la apertura de la cadera. Bajo hasta casi tocar el pie sin tocarlo. Voy con una, dos, ahí corrido, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Continúo, diez últimos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso unos segunditos y voy centro arriba, centro abajo. Puedes masajear el área, relajar un poco el músculo. También lo puedes estirar, si sientes mucha contracción. Y retoma la actividad. Centro, arriba, centro, abajo. Sostén, lo sostienes, sostienes y sostienes. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. Se siente en toda esta área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya por último, si tienes este elemento disponible en la casa o en el gym, agrégalo para darle una poquita de tensión adicional y variedad al ejercicio. Entonces te vas aquí y elevas. 1, 2, 3, 4, 5, más corrido, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo que nunca hago este ejercicio con estas poquitas repeticiones, de inmediato siento una contracción, se empieza a calentar el músculo rápido. Es por eso que debemos tratar de incluir este ejercicio en la rutina de piernas o en la rutina de cardio para mantener esos músculos bien a tono. Porque son músculos pequeños que usamos en casi todas las funciones de nuestro cuerpo, pero por lo regular no los ejercitamos, no sacamos ese espacio. Entonces es importante que estos músculos como ayudan a muchas cosas y estén también en buena forma. Ahí en Instagram pueden encontrarme y por supuesto aquí cada mañana a las 8.30 y 8.50 de la mañana en Fitness AN7 por AN7 al amanecer. Sigan aquí que tenemos más. Y así finalizamos AN7 amanecer agradeciéndoles la sintonía y recordándoles la programación especial que tenemos en el día de hoy con nuestros noticiarios como todos los días. No se lo puede perder y así decimos doctora. Chao, chao.